Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo tengo en la línea telefónica a Margarita Zavala para que nos dé su opinión sobre lo que ocurrió en la integración de estas listas plurinaminales allá en su partido en Acción Nacional. Margarita, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Yuriria. Oye, pues te agradezco mucho este espacio. Perdón, una pregunta, ¿me oyes bien? Sí, oímos perfectamente, te recibimos muy bien. Ah, perfecto, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Yuriria. Bueno, pues una sorpresa, una sorpresa que tras anunciar que buscarías participar en este proceso electoral para buscar una curula en San Lázaro, una sorpresa y para muchos muy desagradable que no fueras incluida en las listas, Margarita. Ah, muchas, muchas, digamos sí, digamos no... Ahora sí, ahora sí ya no te escuchamos, no te escuchamos prácticamente nada. Vamos a intentar restablecer la comunicación con Margarita Zavala, ex primera dama, porque pues estamos teniendo problemas con la comunicación celular, ya ve que casi nunca pasa. Demos dos segunditos para restablecer la llamada. Mientras tanto, le cuento que en Morelos el secretario general del PAN, Liborio Román Mejía, sostuvo un encuentro con 26 precandidatos panistas, ya que ninguno quiso postularse a la presidencia municipal de Coatlán, de Tecla, de la reforma a Makusaki, Puente de Ixtla, por las amenazas del crimen organizado. En caso de que ninguno de los militantes de ese municipio se registre, el Comité Estatal analiza la posibilidad de designar un candidato. Ya pudimos restablecer la llamada con Margarita Zavala. Te decía yo que una sorpresa para muchos muy desagradable el que no fueras incluida en las listas plurinominales para el próximo proceso electoral, Margarita. Bueno, sí, hay que decir que me presenté con toda una ciudad y además acompañada de firmas como la de Josefina Vázquez Mota, la de Liza Chálvarez, Felipe Bravo, dos senadores, dos diputados, un jefe estatal, gente que incluso había estado en otros lugares, aplicando a distintas personas en otros niveles. Y yo entré con toda, digamos, honestidad pensando que ahí podía darle miedo a otros. No importa, me parece que para hacer México. Y bueno, pues he pensado que el PAN tiene un reto enorme ahorita, que es el 7 de junio, y después una oportunidad en el tema de renovación de la dirigencia, que tendremos que tratar a partir, pues, del 8 de junio, porque habrá que concentrarse. Pero, sí, ahorita que estamos también en elecciones internas, pues, hacer un llamado a todos a buscar precisamente lo mejor para el partido. Margarita Zavala es uno de los personajes panistas mejor calificados entre la opinión pública. ¿Se estará dando un balazo en el pie el PAN excluyéndote de sus candidaturas, Margarita? Bueno, digamos que fue la comisión permanente, el PAN es mucho más que la comisión permanente, y sobre todo que una propia decisión. Yo lo que creo es que si prevalece un tema de equipo, no nos va a ayudar en nada en general. O sea, el PAN tiene que reencontrarse y saberse, además, que si no cambia, dejará de ser un instrumento ciudadano. Quizá mi caso, me parece que, si eso me pasó a mí, me supongo que le pasó a mucha otra gente, también eso aprendí, a que mucha gente le ha tocado, porque me lo ha dicho, y que este tipo de intereses de equipo, que muchas veces pueden ser legítimos, o sea, el tema es si domina o si genera una inercia en la decisión. Eso es lo que creo que tiene que realizar el PAN, y cosas un poquito más del fondo, de qué partido queremos ser, y de lo que la ciudadanía nos exige a todos los partidos políticos, estar a la altura de las peticiones, y de esta sociedad que empieza a reclamar ética, verdad, rendición de cuentas, transparencia, y que tenemos que responder muy fuerte en nuestra vida política y en nuestras acciones políticas, como las propias iniciativas que nos presentan. Después de haber tenido la vida democrática interna, pues más, por lo menos evidente, dentro de los partidos políticos en México, ¿será que al PAN ya le entró la onda grupera como al PRD? ¿Va a terminar completamente balcanizado en tribus, como le pasó al PRD, Margarita? Eso es lo que hay que cuidar, y no es un tema, yo nunca he discutido un tema democrático, es cómo tomamos, qué decisiones nosotros estamos, al tomar las decisiones, qué está prevaleciendo, y los intereses de grupo, pues siempre generan una inercia, no a favor, y a favor de la inclusión, sino más bien a favor de la exclusión, y yo sí quisiera que formamos un partido con políticos, y políticas que trabajáramos en la inclusión, en la unidad, en la apertura, en el diálogo, en la libertad, en valores que nos hicieron entrar a Acción Nacional, porque yo estoy segura que la mayor parte, incluso los que tomaron esta decisión, pues muchos de ellos decidieron entrar a Acción Nacional por eso. Bueno, y hay quienes dicen que, pues te cerraron las puertas por ser la esposa del expresidente Felipe Calderón, y sin embargo, veremos a su hermana, a Cocoa Calderón, compitiendo por la gubernatura en Michoacán. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuál es el factor Felipe Calderón dentro de la vida interna panista hoy por hoy, Margarita? No, yo, la verdad es que todos ellos tienen, reconocen en mí una historia personal, me han visto en mi elección, si está a la vista de todos, sobre todo aquí en la decisión, y me han visto ser, en servidora pública, me han visto estar, en papeles, que me ha tocado, y afortunadamente lo he tratado de hacer con honor, y yo creo que en ese sentido sí, saben de mi trayectoria personal, es importante defenderlo hasta en términos de género, pero también porque saben y le consta a la mayor parte de ellos, mis decisiones personales, mi amor al país y al pan. Y yo creo que eso es lo que no se ponderó, porque no era el interés ponderarlo. Si otro partido político te buscara para incluirte en sus listas, Margarita, ¿aceptarías? No, claro que no. Mira, el fin es servir al país, pensé que podría hacerlo como diputada, y pensé que al pan le serviría a eso. La Virgencia Nacional ha dicho, por los motivos me parece un poco cortos, pero se ha dicho, pues no, no mientras que estés ahí, recibo el mensaje, pero no es lo único que hay que hacer por el pan, es lo mucho que vale Acción Nacional, lo mucho que vale el panista que toca la puerta y pide el voto, porque yo lo he hecho, he apoyado la candidatura de muchísima gente, y he tocado las puertas, he sido representante de Castilla, representante entre órganos electorales, he trabajado en plataformas, he trabajado en predicción de princípios, reconozco al pan, sé lo que vale, y sé que todos los demás somos mucho más. ¿Deberemos compitiendo para ser dirigente nacional del pan, Margarita Zavala? Como yo les decía, me parece que esa es una gran oportunidad que tenemos los panistas, para estar a la altura de la política moderna y nueva, que nos han reclamado los ciudadanos, y que es con los que tenemos que estar más cercanos, que sí me gustaría, sí claro que me gustaría, porque más lo conozco, conozco a Cien Nacional, y conozco mucho al país, pero quién es y bajo qué condiciones, pues de verdad más adelante, pero sí estoy por supuesto dispuesta hacia adelante, que yo creo que eso es lo importante para el pan, y para México, y mi fin, es un poquito más allá que un cargo. Sin duda seguiremos platicando, Margarita Zavala, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos, para la segunda emisión de Cácero 3 Noticias, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, nos vemos, adiós. Estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.